La carrera sonista de Charlie comienza oficialmente Cuando él va a grabar los estudios del jardín en el 82 La banda de sonido de Pudis Angelical Después se entusiasma, comienza a desarrollar los temas En la guerra de Madrina, que son los seguidos fuertes Se inspira en eso para componer No Bombardemos